Bueno chicos, tenemos muchas noticias, ¿no? ¿Algo para vender? Ahora vamos a hablar con las número uno, creo que de nuestra infancia, nos criamos con ellas. Ustedes dos, yo ya era grande. Me hacen sentirle bien. Qué talentosas que son. Sí, las voces que tienen. La bandana, pero que empezamos a usar bandana. Yo no sabía que se llamaba bandana. El, claro. Fue su marca registrada. Fue una marca registrada de ellos. Fue una marca registrada, pero además llenaron, reventaron, eran, son un éxito total. Lourdes y Lisa de Bandana, vengan por favor. ¡Dios! A ver qué linda estás. Bella, te amo. Bella, 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 bella. ¿Cómo están? ¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? ¡Hermosas! ¡Oh, las amo! ¡Rafa! ¡Eso me dio guapa! Qué lindo, qué lindo encontrarte de nuevo acá toda mandinguera. ¡Ah, vamos todas! ¿Estás hablando de tatuajes? Sí, claro. Somos mandingas. Somos mandingas. ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Uh! ¿Ah, que tenés un pescoy? ¿Tenés un pescoy? No, tengo una. ¡Ave fénix! ¡Ah, una ave fénix! ¡Mirá! ¡Ah, una ave fénix, sí! ¡Ay, es que somos de mandinga! ¡Venga, mandinga, vamos todavía! Vamos a sentarnos. Sí, claro. Bueno, ahí, amadones rojos son suyos. No se los lleven, por favor. Siempre digo lo mismo. ¡Es un mochiste, siempre digo el mocho! ¡Ay, la gente se renueva, diría Mirta! ¡Bien, cómo andan! Está tentador igual. ¡Bien, no, intentas! Y desaparece un almohadón. Están lindas las dos. ¿Y cómo cantan? ¿Están teniendo la misma voz? Sí, gracias a Dios. ¿Por qué no me cantan algo antes que vengan estos dos? Que me van a preguntar cosas que no quiero. Si tú quieres bailar, ¿qué querrás sabrás que este es el momento guapo? ¡Oh, pero! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, vengan acá! ¡Está genial! ¡Se me puso la piel de la cena! Y hemos vivido temprano, ¿eh? Temprano hay que tener esa voz. ¡Dios, Meli! Mi hijo en este momento dirá, ¿para qué las hace cantar? ¡No jodas a los artistas! ¡No jodas a los artistas! ¡Con las voces un poquito! Pero no me puedo y que se me vayan sin escuchar esa voz. Bueno, volvieron bandanas. Nunca, a ver, las bandanas se separaron, volvieron. Sí, nunca se... Es como que no... Pero no le fue mal como solista, ¿eh? Fluye naturalmente. A ustedes no le fue mal. La verdad que vivir de la música hoy por hoy, durante 22 años, es un privilegio. Es un honor para nosotras también. Difícil es y es un privilegio sobrevivir a eso. Claro, mantener... Sobrevivir a una pandemia o sobrevivir a dejar de vender los... Uno iba a comprar el DVD. No, no, a cambiar absoluta. Vos te estabas recién hablando del pasacassete. Nosotros somos del diario de blanco y negro, chicos. Claro, mi amor. Yo todavía no supero la regla, ¿viste? Que se movía y hacía 3D, no sé. Las discográficas, los que han subido de discográficas. Porque vos ya te lo tenías en el celular, el tema. Cambió la industria. Cambió la industria. Cambió la industria, pero cambió como cuatro veces mientras nosotras... Hoy son los Gardel y realmente, no sé, a las trayectorias ya... Yo no voy a ir. Claro, son los Gardel hoy. A la senilidad. ¿Las invitaron a los premios Gardel? Sí. ¿Están nominados? No. No, no, no. No, no, no. No, yo no voy a ir. ¿Nunca estuvieron nominadas a los premios Gardel? Sí, estuvimos nominadas, no. ¿Cómo no? Fue re loco porque nos nominaron para... Claro, porque yo eso lo quiero contar porque fue como tremendo. A ver. Bandana, 2002, prendió fuego por dos lados. Estábamos nominados a dos premios Gardel. Uno era Mejor Banda Pop y Mejor Banda de Revelación o Mejor Artista de Revelación. No nos llevamos ninguno. No, pero se me dieron a casero y lo dejó en el podio. El de Revelación. Porque dijo, yo tengo tres discos. Por la canción de japonesa que cantaba. Sí, claro. Pero dijo, yo no sé ninguna de Revelación, tengo tres discos. Lo dejó ahí. Escuchame. Ustedes seguramente fueron y dijeron, a Revelación lo ganamos seguro, pensaron seguro, porque ustedes reventaban. Era Revelación, era Revelación. Era en teoría. En el 2001. Y después el de Mejor Banda Pop fue, ¿quién ganó? ¿Quién nos ganó? No sé, a mí siempre me ganó. La Mosca. El individual siempre me ganó. La Mosca, Guillermo. La Mosca. ¿Y por qué se disuelve Bandana con todo el éxito que tenían? Porque estábamos cansadas. No, no, no. ¿Cansadas del éxito? No, no, no. ¿Hartas del éxito? No, no. ¿Hartas del éxito? ¿Cansadas de triunfar? Me gustó apunada de estar en la cima. Quiero apunada. La realidad es que si vos escuchás los discos individuales de cada una, te das cuenta de que cada una tenía avidez. Teníamos 20 años, o sea, de hacer la música que cada una tenía ganas de hacer. O sea, ¿ustedes estaban cansadas de ese producto? ¿Tenían sueños por ahí distintos o el cansancio de qué serían? No, mirá, nosotros éramos cinco artistas que veníamos de distintos palos, de distintos ámbitos. Sí, de hecho, el Bon ahora hace su música con su estilo, Virginia. Y nos juntamos, tuvimos la posibilidad de vivir de la música y a medida que íbamos creciendo y evolucionando. De la mano de Yankelevich. De la mano de Gustavo. De Gustavo Yankelevich. Un beso. Lo que toca hace éxito. Claro, bueno, y aquí estamos. O sea, tuvimos que sostenernos después con el tiempo. Son parte de la cultura de la Argentina, eso es así. Es muy exitoso, están muertos de amor. Pero no tenemos un carven. No tenemos un carven. Claro, cualquiera más. Yo no voy. Y crecieron con esto. Claro. Bueno, Gustavo Yankelevich les dijo no se separen, queremos mantener este grupo. No, Gustavo, de hecho, fue muy, muy, nos acompañó muchísimo desde el principio. Nosotros teníamos una terapia donde también resolvimos este tema de qué sucede alrededor nuestro y qué estamos dispuestas también a canjear, ¿no? Porque es parte de la vida. Creo que tuvimos un día de vacaciones en cuatro años. Sí, creo que... Y van de gira, hay que estar, ¿eh? No para ahora. Dormías seguramente en los micros, hasta llegar a este lugar. No, sí, pero... No solo eso, es que realmente, o sea, fue una locura, o sea... Sí, recuerdo volver de España, ¿te acuerdas cuando volvimos de España? En vez de venir para acá, estuvimos un mes y pico trabajando en España. Y de España nos fuimos directamente a Miami para los MTV, que ahí sí nos ganamos el premio. Se ganaron en TV, amor. Se ganaron en TV, por favor. Los primeros en TV latino. Ay, ya veo los titulares porque el otro día no sé qué dijimos de Mambrú. Vos, embrolleras. No, 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 que llevan bien ustedes, ¿no? Qué lindo. ¿Qué onda con los Mambrú? ¿Se hablan? Sí, lo saldamos. Cuando nos cruzamos. Yo fui a la secundaria con uno, ¿sabían? ¿Ah, sí? Con Taca, con Manuel. ¿Qué es de la vida de Manuel? Y ahora parece que está sacando... No sé, está ofendido conmigo. ¿Por qué eso? Es que era un fracaso. Yo no dije nunca que era un fracaso. Nómbrame un fracaso lo que ellos hicieron. No hicieron nunca un fracaso. Bueno, pero se dejó yo. No, claro, pero no. A ver, cuando hicieron, porque primero ustedes salieron en un reality. Hicieron la versión femenina, salen ustedes. Cuando hacen la versión masculina, salen los Mambrú. Y hacen cosas juntos. Claro, pero no llegaron nunca los Mambrú. Eso es verdad. ¿No hay un Mambrú que hace comedia musical en Broadway? Jerónimo. 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 Claro, yo no sé. Pero nunca los Mambrú llegaron a tener el éxito que tuvieron ustedes. Eso es así. Lo que pasa es que también yo creo que se rompió un paradigma con respecto al pop. Fue como la primera banda, bandana, que tenía chicas normales. O sea, antes por ahí el pop era, estabas buenísima y no importaba si cantabas. Eras Miri Vanini. Eras como al revés, claro, era Miri Vanini. Claro. Que cantaban de atrás, para los que no saben. Claro. Los cantaban. Me hubo gran historia. Como yo digo. Tremenda. Los apoyaban de atrás. Sí, sí. De la apoyatura. Que decimos apoyatura, tener una apoyatura, cantás bárbaro. No, claro, claro. Por eso seguimos trabajando solas, nosotras. ¿Y qué clase de música hacen las dos el mismo estilo? Sí, sí, sí. ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un show de bandana, literal. O sea, son 22 temas que dejamos temas afuera. Ah, no, no. Un show con una apuesta bastante importante. Bueno, Guille Marín y Global ahí, las productoras. Marín, marita, que te amo a mi hermano. ¿Y tienen mucha launa con eso? Sí, de hecho estamos hasta julio, con todos los fines de semana comprometidos. Más toda la semana, que bueno. Pero perdón, ¿son ustedes dos solas? Sí. En este momento sí. Fin de año. Bueno, nosotros tenemos ganas de festejar, porque imagínate que son 22 años de carrera, que lo hicimos con tres compañeras más, a las cuales nos encantaría que estén con nosotras y festejen, porque amerita la situación, 22 años de carrera que hay que sostenerse en este país. Pero se van a volver a juntar las cinco. Sería bárbaro. Sería bárbaro. Tenemos ganas. Porque la más difícil es Ivonne, ¿o no? Es la más difícil porque... ¿Quién es Ivonne? ¿La rubia? No, la marocha. Ah, la marocha. Porque ella está con la Delio Valdés, hace otro tipo de música. No hay manera de convencerla. ¿Ustedes tienen onda con ella? ¿Tienen trato con Ivonne? En cualquier momento, capucha. La secuestra. La secuestra, la secuestra, la secuestra. La secuestra, la secuestra, la secuestra, la secuestra. La agarramos a algún auto. Otro titular. Ella vive lejos. Van a secuestrar a la bárbaro. Pero chicas, la verdad, chicas, los grupos exitosos, famosos, importantes como los de ustedes, como las Supremes, siempre sacan la cabeza alguna y otras se dedican a otra cosa y son éxito individualmente. Es muy natural, es muy natural también. Nosotros lo tomamos de esa manera también. Como vuelve, como va. Los Spice Girls nunca se volvieron a juntar las cinco. Se juntan de a cuatro. ¿No miran a los Backstreet Boys? Que después de un montón de años siguen juntándose y cantando. Digo, qué bien que se llevan estos locos. Sí, viajamos con ellos. Pero a veces, cuando no se juntan, no es porque se llevan mal, porque cada uno hace su carrera, le está yendo bien. Sí, vivita en Mendoza viviendo y tiene su proyecto en un momento. Tiene su proyecto, Ivonne también, vale, está con los nenes también. Pará, contaron algo recién al pasar, lo dejamos pasar. ¿Cómo fue lo de Nick Carter con los Backstreet Boys? ¿Y estuvieron? A ver, a ver, a ver, sí. Estuvimos también con los de Sarka. Claro, compartimos la limón sin para llegar al evento. Imagínate que fue el primer MTV latino. En mi cara, por Dios, lo que debe haber sido. Porque estaba Cerati dando una nota y en un momento me agarra de brazo y me dice, Gusto, bienvenida al circo, me dice. Porque yo estaba tipo, se hizo ritada. Y yo estaba perdida en Miami que me escapé con Viri. Nos escapamos porque no nos dejaban salir. Nos escapamos con Virginia cuando nuestro manager miró para otro lado. Salimos corriendo así, guiú, desde el ascensor y nos fuimos a comprar. Después nos perdimos y me crucé en una casa deportiva. Y yo me crucé a Dante Spinetta que, viste, como que nos quedamos charlando y más o menos nos volvió a guiar. Porque por lo menos yo, tipo, salí así y dije, uy, ¿cómo vuelvo? ¿Y en la limusín con los Backstreet Boys charlaron de algo? No, estaba en otra dimensión. ¿Qué estaba? Hicieron algo. Hicieron cosas. Capaz que no se puede contar. Estaba drogado. Y en la suya, hablando en inglés, yo no hablaba inglés. Pero no entendías nada. Ella tampoco. ¿Cómo ha chisdís? ¿What in English? ¿Cómo nosotras? Era guaraní. ¿Pero es sacar una foto con el Carter, no? No, no, después hip hop, todos, o sea, conocimos mucha gente. Pero no nos dejaban acercarnos, no, yo quiero decir esto, no nos dejaban acercarnos a nadie. No, no, pero está bien porque los cuidaban. Tú, 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 porque contagiaba a los piojos. Con Gustavo, ya que le viste, cuidaba como cuidaba cuando hacían chiquititas las nenas. Sí, sí, sí. Cuidaba, también te cuidaban. Cuando te llevan a algún lado, te recontra cuidaban. Nosotros nos cuidaron muchísimo. La realidad es que estamos muy agradecidas porque también no nos pusieron, no teníamos que poner el cuerpo para cantar. Estabas con él y te camuflaste, pero vos tenés ese pelo. Y era como re fácil reconocer. No, 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 no podíamos salir. No podíamos hacer mucho. A mí me pasó una vez que en mi barrio me asomé a la ventana, nada más yo justo tenía el pelo rojo, rojo, rojo. Había gente afuera de nuestra casa. Media hora después cayó un camión. Tuvimos cuatro años viviendo con seguridad. Ah, un camión con gente. Un camión con gente. Era como los que cruzan la frontera. Habían 80 personas. Sabemos dónde vivís. Claro, viste. Sabemos dónde vivís. Sí, cayeron la casa de mis viejos. ¿Y qué hacía la gente? ¿Gritaba? ¿Salí? No sé, salí. Sí, empezaban los gritos. Bueno, mi papá me llevaba, saludábamos a todos, decían, nos tenemos que ir. Imagínate que yo estaba, viste cuando le ponen el cuello a los perros que quedan, que están así. Sí, 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 sí. Se ve estresada. La pantalla esa. La viste en el cuello y se ve la vergüenza. Claro, entonces estaba así, digo, hola, qué sé yo. Bueno, saludaba a todos, pero a la vez como que en algún momento te sentías invadida. Y además, imagínate que todavía me faltaban como tres, cuatro vueltas de horno. Tenía 19 años. Claro. No fuimos conscientes en ningún momento de lo que, es como que la sinergia y sobre todo el compañerismo que teníamos entre las cinco. Era bueno. Sí, era bueno. Y eso es que siempre no perdemos la terrenalidad, viste, eso es importante. Y decime cómo se llevan con Guillermo. Guillermo es muy hermano, padre, viste, que es muy... Sí, sí, sí. Es bárbaro, Guillermo Marín, ¿no? Porque estamos laburando, bueno, es Fernanda que está acá presente, ya hace muchísimos años. Gina, Fefo, todo el equipo labura como una familia. Sí, trabajamos como una familia. Viste, o sea, vos sabés que yo vengo, si hablábamos de Mandinga justamente. En Mandinga. Mandinga es una familia también. Sí, Liza es igual que yo, somos... Muy parecidas a nosotros. Nos gusta laburar relajadas. Somos más amigas ustedes, ¿no? No, no, en realidad, no sé, estamos más cero, vivimos en el oeste. Yo veo que se ríen, se divierten. Igual siempre de entrada, siempre la onda fue entre ustedes dos, como que eran más amigas que con el resto. La verdad que yo quedé en el reality gracias a Liza que en el baño me, no sé, me aceitaba un poco la bisagra de la cintura. Porque bailaba muy mal. ¿En serio? Muy mal. Sí, te decía Robocop a foberto. Sí, mi vieja me decía Robocop, que dice que me quiere. Un beso a mis padres. La niña mecánica, la verdadera. Sí, sí, es como... Robocop, que se me muero. No, vimos una vez una película que yo creí que en la vida nadie la iba a ver y resulta que ella la vio. La niña mecánica, una película bizarra, esas de terror que aparecen, que encontrabas en los videoclubes. ¿Te borraron los videoclubes? Claro, bueno. No devolvías una película y vas presa. Claro, ¿qué es esto? Es verdad. Era peor que la fin. Peor. No, bueno, cuestión que nos ayudábamos mutuamente. Porque aparte, imaginate que era... Veníamos también con, viste, con una crianza bastante parecida. Llegar a un lugar en donde todo era muy diferente. Y bueno, nos apoyamos mutuamente. Ella, viste, tenía toda esta movida de que ya vivía sola. Viste, como que me ayudó mucho a afianzarme yo porque yo venía de la casa de mis papás. O sea, es tipo... A soltar, es ir a volar. Mi papá, mi mamá. Lourdes, pero vistió a Alicia. Ahí les quiero contar, esa es la mala influencia. Contame el amor, ¿cómo anda? El amor. El amor ahí anda, bien, bien. No hay tiempo para el amor, estamos trabajando. No, 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 no. Me muerto cuando dice, metí el corazón en una bolsa de rolitos. Metí el corazón en una bolsita cipro que el corazón... Ay, yo también, entonces. Ahí la voy a robar. No, no, robar, yo digo de quién es. Pero, ¿cómo es el corazón adentro de...? Adentro, viste, en una bolsita y... En una bolsa de rolitos. En una bolsa de rolitos. ¿Vos cómo estás? Porque, bueno, es de público conocimiento. Sí, claro. Yo te veo bárbara hoy. Hoy por hoy. Sí, bueno, pero bueno, gracias a la familia, a los amigos, a la gente que sigue eligiendo a Bandana, que nos lleva arriba del escenario, que es mi lugar. Realmente es nuestro lugar. ¿Tu tema está judicializado finalmente? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo sigue la justicia? En tratativas con el abogado. Lourdes había denunciado violencia de género. A mí no me lo cuentes, porque saquen a la abuela, dejan la silla de ruedas. No, recontra estoy enrapada en este tema. No quería tocarlo, pero sabía que ustedes lo iban a tocar. No, claro, es un tema que... Pero yo te veo muy bien. Como la veía recién a Telma, y qué fuerza, digo, porque hablar de estos temas es, de vuelta, ¿viste? Cada vez que lo hablas, lo revivís. Sí, no está bueno, pero a la vez también recibir mensajes en cuanto a animarse y a cómo proceder cuando te sucede algo por el estilo está bueno, porque... Y para salir de ahí necesitaste eso, me parece, ¿no? Sí. Como expresarlo. Sí. Porque hasta que no lo expresaste, no saliste de ahí. Sí, sí. Pero hasta... Creo que tuviste que tocar fondo, como yo dije hace un rato. No, sí. Tocar fondo para poder salir. Tocar fondo personal también, ¿eh? No tiene nada que ver. O sea, nosotros tuvimos una relación también muy hermosa, que, bueno, se intoxiquió y terminó mal. Claro, claro. Pero yo también tuve que hacer mi tratamiento y corregir muchas cosas y el dolor también. Es difícil esta carrera. Corregí para no repetir, para no repetir. Totalmente. ¿Y qué pasó con tu hermana? Si tenés ganas de hablar. Ah, si no, me peleé. Porque viste que había... Vos lo subiste. Es mi hermana. Lo subiste. Le mandé un beso, Ana. Hoy justo venía para acá y me decía, mande un beso. Se habían peleado y vos lo subiste a las redes. Sí, sí. Pero qué bien está. Pero porque yo tenía que... Es mi hermana, ¿viste? Es mi hermana. Los crímenes de familia. No, porque nos preocupamos todos. Lo que pasa es que nosotros es como que esterilizamos todo, ¿viste? O sea, la vida es popular. Sigue el realismo. Bueno, ustedes no se van porque tenemos... Pero pobre, mi hermana la llegó. Mucha cosa más para preguntarte. Cuando tuve que... Muchas cosas. Cuando uno sale a flote de sus propias miserias, de sus propios demonios y todo, o sea, realmente, energéticamente empezás a tirar codazos para todos lados y probablemente las personas que más te quieran y que más te quieran cuidar serán las que más lastimadas salen. Es que siempre le pasa eso. A los que más querés son los que más lastimás. Sin querer. Sin querer. Sin querer. No, pobre, porque encima tu hermana, como vos subiste eso, empezó a recibir un hate tremendo. También todas las empezaron a aputear porque pensaron de que tu hermana te había pegado a vos. Sí, sí. No, no. Pero yo estaba... Pastié, pastié. Me enfío el pasto. Bueno, pastié me gusta. Hice mesa. Hice mesita. Muy bien. Pero ya estoy bien. No, bonito. Escuchame. Anitta la conocemos de que era así. Ay, Anitta, por Dios. Anitta nunca entendió lo que pasaba con Mandana. Era buenísimo. Venía y claro, las amiguitas estaban enloquecidas. Yo les llevo 11 años. Claro. Estaban enloquecidas y ella iba con nosotros al camarín, se miraba ahí por algo. Estaban mis hermanas. Aparte mis hermanas se tenían más o menos la misma edad que Anitta y la topa, la más chica. Enloquecidas con Mandana. Claro, y viste, tenían las carpetas. Mi hermana lo mismo también. Bueno, no se van a ir, por supuesto hay más preguntas, pero antes que se me hagan, yo quiero que vos sola me hagas dos estrofas de algo de lo que quieras cantar a capela ahora. Cuando el corazón se pierde, cuando el alma elige mal, y mi sueño se termina, y grita la soledad, ¿a dónde vas cuando el amor, cuando el amor es débil y no sabe amar? No termina el dolor, cuando asoma el día. Genia. Wow. ¿Y vos? Genia. ¿Quién? ¿Algo, dos estrofas? Pero no se van, ¿eh? Porque se quedan. No saben dónde están ustedes. Es un placer. Lo que quieras, ¿eh? Bueno. Un mal sueño, no sé cómo llegué acá, y aunque cueste, voy a encarar el final. Ay, no te quiero mirar. De lo que ha quedado atrás, algo siempre quedará. Todo vuelve. Estás muy sensible, no me da miedo. ¿Por qué llora? Ay, me encanta. Ay, cómo las quiero. Ay, para, para, que yo me voy con ellas. Voy con ellas, me quiero sentar acá con ustedes. Sí, sí, acá, acá, acá. Ay, para, para, que me morí de amor con estas dos locas. Ay, yo soy igual a ustedes. Me ríos, nos emocionó. Qué lindo, ¿por qué te emocionaste? Es que es un tema, es un tema muy fuerte, 22 años de trabajar juntas, de pelearla, de vernos caer, levantarnos. Yo se la lloro en algo. Levantarnos, viste, una ha hecho un trapito, la otra la levanta, cuando la otra hace ese trapito, la levanta la otra, y estamos así las dos ayudándonos, y somos prácticamente hermanas. El destino, Dios nos eligió, nos puso juntas, y hoy estamos juntas de nuevo, y queremos que nuestras hermanas vuelvan. Eso. Qué lindo, un aplauso, estas dos bandanas que valen oro, vamos a un corte, se reponen un poquito de agua, dale, dale, y cantamos un poco más. Sí, por supuesto. Chau. Ya está. Bueno, tengo las chicas bandanas, no puedo creer, vos te emocionaste, recién hace un rato las filmabas, estaban probando el sonido. Las escucho cantar y siento cosas en el cuerpo, piel de gallina, no sé. Genial, escuchá esto, les presentamos, ya hicimos recién Lualcred, si querés lo digo, vamos a hacer Lualcred, porque Lualcred volvió con su novedoso sistema para comerciantes de las zonas sur y oeste, mirá. Lualcred, no para de crecer, cocinas, hornos, microondas, estufas, calefacción, paga menos y ahorrá con increíbles precios y todo lo que necesitas a pagar por día. 11, 40, 80, 74, 30. Ni lo pienses, lo mejor siempre está en Lualcred. Los tres muñequitos en la cocina acá esperando las bandanas. Pero antes tenemos que despedirnos de las abuelas, mi amor, las mejores, la del bodegón, ¿no? ¿Cómo quedó? No, no se puede gustar. No, mandanos las fuentes. Sí, Carmencita y Teresita, te mando millones de besos, voy a estar ahí. Pampo, estás probando, contame cómo está. ¿Le falta sal, le falta algo, está rico, contame. No le falta nada, tiene amor, tiene amor, Carmencita, te quiero, mirá que voy a darme una vuelta por ahí, no solamente a comer tu comida hermosa, sino quiero cocinar contigo. Eso es tallarín de estar ahí arriba, Carmencita. Encantada de estar contigo y con quien quieras venir. Nos vemos pronto, gracias por este móvil, los quiero, hay que ir al bodegón, ¿eh? Beso, Carmencita, también. Gracias, vamos, todavía el pastel de papa. Gracias, Pampo, genial, ¿eh? Y nos vamos con las bandanas, los quiero. Hasta mañana, a las 10 de la mañana, sean felices. Sé feliz, por favor. Vamos todavía. Los esperamos el 20-21. Sí. Cuando todo está al revés en mi cabeza, las cosas no se pueden hacer. El programa del show de bandana, 20-21 de mayo. O sea, este fin de semana. Solo quiero ir de aquí. Este fin de semana los esperamos. No se pueden esperar. Entonces llega la noche. No se pueden perder. No hay tiempo para reproches. No lo me perdes anoche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Hay una luz a tu alrededor. Que enciende tu alma y tu corazón. Que va marcando tu dirección. Hey, hey, nene. No me dejo convencer por la tristeza. Si vio que me hizo mal una vez. No me interesa, push. No sé qué esperas para venir. No me dejo convencer por la tristeza. Entonces llega la noche. No hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esa noche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Hey, hey, hay una luz a tu alrededor. Hey, hey, que enciende tu alma y tu corazón. Hey, hey, que va marcando tu dirección. Hey, hey, nene. Hey, hey, hay una luz a tu alrededor. Hey, hey, que enciende tu alma y tu corazón. Oh, gracias, carnes, gracias, chicos. Me va marcando tu dirección. El sábado y el domingo los esperamos. Y en la roba bandana oficial esta noche. No se lo pueden ver. No se lo pueden ver. No se llega, llega. Me voy de acá. Ya llega.